¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas en la pantalla de América! ¡Comenzamos una nueva noche adentro! Porque hoy nos visita una leyenda de la actuación Creador de frases y cómicas argentinas En vivo, Luis Bartoni Y junto a él, nuestro conductor y estrella Un clásico en tus noches El Chico 10 ¡Pir, pir, pir! ¡Pir, pir! ¡Acilante, pir, pir! Ese gozo tenido tiene fiesta Porque está el mosquito El mosquito loco Que va a ir a brillar Sí, para adelante, para atrás Claro, con el subido loco Torbellino loco Tiene ese mosquito Y vos te lo vas a meter ahí ¡Sí! Muy buenas noches 22, 32, 25 grados Bienvenidos a Noche al Dente Nueva Temporada Un programa hecho con Amor Y mucho trabajo Que es nuestra manera de expresarles el amor Bienvenida a tribuna Bienvenida a banda ¡Qué noche que tenemos hoy! ¡Qué lujo! Arrancar esta semana en vivo Por la pantalla de América Con la visita del más grande No es más grande que es Es insuperable Yo no puedo creer que viene De hoy me desperté y dije ¿Qué dijiste? Esto es real Y era real Seguido a eso Se me pinchó todo el globo Y empezaron a cagar picando los mosquitos ¿Por qué no es así? Tremendo No puede ser Si algo nos faltaba en este país Esta semana Sí, sí, sí Que vuelva la invasión de mosquitos Es de Walking Dead directamente Aparte, el macho Sacame los mosquitos de acá Mirá, invasión en el aire ¿A dónde te picaron? Sé cómo te vas a ir Ahí, ahí está Sí No, aparte, te juro De esto El más chico tiene 25 años de aporte Es un quilombo ¡Bosta! Te juro Hoy puse una foto Sácamelo ya que me dan mal humor Una foto musculosa Diciendo que llego al canal Me llegó una notificación de Instagram A 150 mosquitos les gusta esto Ah, mirá Hoy me picó uno que atravesó la media Es una locura Te chupan Están formados Mi casa, te digo Está lista para la batalla Yo cada vez que entro Y digo ¿Es mi casa o es el set del Señor de los Anillos? Porque mirá cómo quedó A ver Este por los anillos El espiral Es directamente Ahí es el palié Entrás a la casa Y ya es directamente Un humareda Que das Que das agotado Bueno Hoy La mejor recomendación que tengo para darte Para que no te piquen los mosquitos ¿Cuál es? Es que te quedes en tu casa Porque el programa que vamos a compartir Hoy acá Si hay un invitado que tenía que venir a Noche al Dente No había manera Que nos priváramos de esta maravilla De conocer el disco de su vida Recorrer su vida a través de las canciones De charlar con él Escuchame La cantidad de éxitos que hizo este hombre Yo no puedo creer que esté acá Y aparte Tiene una cosa Que no se me ocurre Otro artista argentino Que lo haya logrado Es como un decálogo De frases icónicas Y tenemos una encuesta Para hacerte vos Que nos acompañes de casa Está en nuestro Instagram En las redes de Jotax ¿Cuál es la frase más icónica Del maravilloso Luis Brandon? Y mirá Tenemos Las empanadas Me dicen por acá Está tres empanadas Está Ahí lo tenés al pelotudo Y le llenaron la cocina De uno básicamente O sea, tuvimos que elegir tres Porque son muchísimas Y sí La carrera más increíble de Argentina Así que ruso, querido ¿Quién se pone al dente esta noche? ¡Sin ver que me vuelvo loco! Te hace diverso Pero no es tu cuñado Actor de primera línea Su carrera es una obra maestra Nada más que decir Porque se pone al dente El genial Luis Brandon ¡Adelante, maestro! Pero venga ¡Mirálo! Bienvenido, maestro ¡Groso! ¡Todo le va! Lo aplauden un poquito, parece Muchas gracias Aquí estamos en la luz linda, maestro Muchas gracias ¿Te puedo decir, Beto? Sí, claro Es de confianzudo nomás Muy bien Feliz de tenerte acá Estamos todos felices ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien ¿Cómo la llevas todo? ¿Con todo lo que venís haciendo? ¿Estás con Meidin Lanús en el teatro? En el teatro estrenado ya Bueno, pero ahí dirijo Lo que sí estoy haciendo dos veces por semana Es el Parque Lesama Claro, el Parque Lesama ¿Siguen en el Politeama? En el Politeama Hermoso, una sala increíble Así es Maravillosa y recuperada también Muy bien, y está muy bien Esto nos va muy bien Qué lindo tenerte acá Muchas gracias Yo te digo, soy uno de los tantos que se comió de una nada No me digas Es fuerte la frase, yo sé que sí En un avión Pero me las vi así ¿Cómo no? Me las descargué en la plataforma Y en Star Playa Que estamos los de Sipos Porque las pueden ver todos Y si el que no la vio Que debe ser tres personas Creo que están viendo las que no la vio Me di uno atrás del otro Ta, 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 ta Espectacular Sí Espectacular Bueno, pareciera ser que Que la van a dar en cine Mentira Las cinco, sí ¡Oh, me bueno! ¡Mirá! Como una película Es que uno la disfruta como una película Así la viste vos Yo la vi como una película, sí No quería llegar más a destino Una locura, una locura Y recién pensaba también Esto de la vida que vamos a ver después Pero Meini Lanús Una obra que te marcó a vos No solamente Fue la única obra de teatro Que a la vez se fue al cine Y las dos estuvieron en cartel al mismo tiempo Estuvieron juntas en cartel Sí, sí Por supuesto se estrenó antes Madeleine Lanús Y la película se llamó Madeleine Argentina Argentina, exactamente Y después estuvieron en México y en España Fue el único caso en la historia de Buenos Aires Que se dio la obra de teatro Y la película al mismo tiempo Y te escuché decir Si hay una obra que yo conozco Es esta Necesitaba dirigirla Sí No, fue una oferta que me hicieron Y que acepté en diez segundos Claro Porque fue muy importante para los que la hicimos Los cuatro actores Marta Bianchi, Leonor Manso Patricio Contreras Y Patricio Contreras Exactamente Hicimos cerca de mil funciones Es una locura eso Es casi inédito Pero pues una obra Sigue siendo una obra Hermosa Hermosa Vamos a hablar de Madeleine Lanús después también Que ahora la pueden disfrutar en el Multitamarisco Maffi De miércoles a domingo Las entradas son por Platene Mírale el encaso A Jaca Cecilia Dopazo Esteban Meloni Valena Sol La dirección del maestro Luis Brandoni Espectacular Ahí Vamos a hablar de todo Vamos a hablar de nada Vamos a conocer el disco de tu vida Luis querido Pero yo Yo soy un cara dura Cuidado A ver Picadente Soy argentino y cara dura Que a veces es una redundancia Que no es poca cosa Que no es poca cosa ¿Qué vas a hacer? Yo necesito pedirte un favor A ver ¿Qué le vas a pedir? ¿Vos estás para enseñarme un poquito a bailar el tango? Muy poco Muy poco Muy poco Pero no Te dejo que lo hagas con la peor de las ondas No, yo no No he bailado para el escenario He bailado para la milonga Este Pero no soy un profesor de tango Y yo soy un desastre ¿Qué hago? No sé si te puedo llevar Pero vamos ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Cuánto calzar? 42 Ah, muy bien ¿Está bien? Sí ¿Contesté bien? Yo también Muy bien ¿Dónde miro? ¿Eh? No, tengo que ir a bailar No, no, no Bueno Ah, perfecto Ah, perfecto ¿Querés bailar conmigo? Sí, sí Ahí va En el momento lo vamos a hacer Ah, perfecto No se habla en el tango Perfecto Cuando se baila no se habla Perfecto Ahí va ¿Vos sabés cómo es ese asunto? Claro Y además cuando empieza el tema Tampoco se empieza a bailar Perfecto Se tardan unos segundos Que era el tiempo que utilizaban los muchachos Que cuando terminan un tango La dejaban a la chica de espaldas a la familia Que estaba cuidando No, de espaldas Entonces el muchacho le preguntaba Si iba todas las noches Cuando bailaba no bailaba Que si tiene el teléfono De vez en cuando Y después salían a bailar Después salían a bailar Así que vamos a ver Mira Te muestro ¿Pero querés bailar ahora? Sí, quiero bailar ahora Sí, ahora Mi familia no me mira Vení Mira Acá arriba Vamos Dejá de llorar Vamos Bueno, bueno S8 Infectable Éstico, mirá Muy bien Bailé el tango con Brandoni Toma Gracias, maestro Muy bien Bienvenido oficialmente Luis Brandoni a Noche al Dente Vamos para acá, maestro Por favor Aquí estamos Qué maravilla Muy bien Qué lindo Muy bien Sí, por supuesto No hicimos ningún papelón ¿Cómo? No No hicimos ningún papelón No, estuvimos bien Yo te metí un 8 ahí Yo sentí que Mi familia no se quejó Les di la espalda y todo Luis, yo miraba esta foto Cuando llegué al canal Estaban todas desesperadas Y dije Ah, no, yo quería mostrar esta primero No, pues mirá Mirá que es esta foto Al instante descubrí quién eras Mirá ¿En qué contexto fue esta foto, Luis? Esa foto fue en Mar de Ajo Un grupo de amigos que estábamos en enero Es maravillosa Es una maravilla Saben cuál es, ¿no? ¿Cuál es, Luis? A ver, cuál es Es una foto de cuando éramos todos jóvenes Te podés imaginar Sí ¿No? Al amigo del barrio Sí Este es Ulises Dumont Ah, mirá Que era un amigo del barrio también Sí Y vos sos este, ¿verdad? Y otros amigos Es una foto preciosa ¿Vos sos este? Lo que pasa es que Después de muchos años Tuvimos la posibilidad de estar todos menos uno Y nos volvimos a sacar las fotos Con muchos años de diferencia Y muchos kilos de diferencia Pero la misma falla Y esta, esta es maravillosa Esta me encantó Mirá lo que es esto La foto de Luis Brandoni Con Pugliese y Alfonsín Pero ¿sabés qué significa esa foto? Eso te quería preguntar Yo te lo voy a contar Yo fui asesor del presidente Alfonsín Sí En el ámbito de la cultura Un día Lo fui a ver al despacho Y le dije Mire Dentro de pocos días Osvaldo Pugliese va a cumplir 80 años Y me gustaría Si usted quiere Que lo salude Dice Pero por supuesto que sí Entonces esta foto Es cuando estábamos en el despacho Del presidente Alfonsín Con Osvaldo Pugliese, su esposa Y un servidor Y ahí fue donde se decidió Que Osvaldo Pugliese Tal como lo pedía la hinchada La hinchada de él Fuera el Colón Ahí se decidió El único recital Que Osvaldo Pugliese y su orquesta Hicieron en el Teatro Colón Ahí nació el Al Colón Al Colón Al Colón Al Colón ¡Guau! Que me contó una vez Osvaldo Me contó una vez Osvaldo Que lo de Al Colón Al Colón Lo gritaba la hinchada Pero que Quien primero le dijo Vos vas a tocar en el Colón Fue la mamá Y de eso no se olvidó Qué lindo Qué lindo Y después Encontramos No, esta ya la vimos Esta que es maravillosa Con dos Esta foto Mirá Tres inmensos El maestro Enrique Pinti Alberto Olmedo Y Luis Brandoni Pero fue cuando él ¿Cómo decirlo? Terminó con un personaje Sí Que estaba haciendo en Rucucu Sí Y terminó con el personaje A la vista Y se desvistió Que quemamos la ropa Con los tres que estábamos ahí Fue un homenaje Un homenaje final Que Alberto le hizo Un personaje que fue Muy célebre Y muy gracioso Y fue una tarde Muy tocante Para mí Yo no la voy a olvidar Ese gesto que tuvo Alberto Olmedo De despedir a un personaje Que no volvió a ser Fua Vos sabés Luis Que yo pensaba Trabajaste con todo el mundo Y todo el mundo Que trabajó con vos Debe ser una de las primeras cosas Que dice Trabajé con Brandoni ¿Hay alguien con quien te hubiese gustado O todavía te gustaría trabajar Que no lo hiciste? Con algún actor Sí Con algún actor Con Enrique Con el protagonista De la guerra gaucha Alguien me va a ayudar Ojalá que Google nos ayude En este momento Porque la burrada De que me estoy mandando En este momento Pero Sí Me hubiese gustado Trabajar Me hubiese gustado Trabajar con Sandrini Por ejemplo También Desde luego que sí Y con otros actores Algunos No lo pude hacer Con Ernesto Bianco Me hubiese gustado Trabajar Fuimos amigos Pero no compartimos El trabajo Bueno pero Con un amigo Que sí terminaste trabajando Y que todo Fue una revolución absoluta En relación a nada Es con Bobby Sí Con Robert De Niro Es genial eso La historia parece espectacular Que él esté en la serie Es cuando uno la empieza a ver Como televidente Decís Esto ¿Es de verdad De Niro? ¿O es algo que grabó antes? Es de verdad Es increíble Es de verdad ¿Y es un favor de amigo Que te hizo? Yo creo que sí Bueno Qué favor igual Bastante fácil No 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 pero Gracias Un poco sí Claro Desde luego A De Niro le pagaron No por favor Me imagino Aparte para Una serie Con Brandón Y de Condu Prat Dice que sí Buenísima la propuesta Pero sí Primero Porque nos conocimos Hace mucho tiempo Hemos visto varias veces Sobre todo en Buenos Aires Después en Uruguay También en Nueva York Nosotros filmamos Madre en Argentina Allá En una escena En varias escenas En el comienzo De la película Y trabajaba un actor norteamericano Que ensayamos la noche anterior A la filmación Él no vivía en Nueva York De modo que sí Fue a un restaurante Fue al restaurante Del gobierno De Niro Claro Y le dijo ¿Qué andás haciendo por acá? Y dice No Voy a hacer una participación En la película argentina ¿La película argentina? ¿Con quién? Yo lo soy Yo lo único que vi Es un tal Brandoni Y dice Brandoni Decile que me llame Por supuesto La mañana siguiente Llegó el tipo Con los ojos Y dice De Niro Que lo llame Por favor Llámelo ya Porque estábamos cerca De la noche buena Sí Y él se imaginó Que En una de esas Podía pasarlo solo O con algún compañero De trabajo Entonces lo que quería Era invitarme a su casa A pasar la noche buena Y fuiste Sí, claro Cómo no Voy a ir Con mi ex esposa Y una hija Y ahí, bueno Volví yo a su casa Y se construyó la vista Y volvimos a vernos Y un día Se apareció por mi casa En la calle de Suipacha Todos, claro, claro Pero porque además Le gusta mucho Buenos Aires Y como para no gustarla Y aparte No, le gusta mucho Mucho, mucho Y aparte vos Y lo que hace En la serie Sí Esa explicación De las malas palabras De las malas palabras Sí Eso es lo que sabe Los que mejor sabe El castellano Y lo único que sabe El castellano Son las malas palabras Ahora Viste que dicen Que el amor No sabe de idiomas De religión No, claro Aplica para la amistad Porque vos no hablás inglés Y él no habla castellano Pero habla un poco de italiano Y yo me la rebusco En el par de italiano Claro Un poquito de inglés Y con las manos Y mucho con las manos Hablamos Yo quiero decir una cosa Yo cuando vi la serie Que repito Que si alguno no la vio La tiene que ver Lo mismo con Meidy Lanús Que está en el multitabarisco Mafi De miércoles a domingo Nada tiene Algo maravilloso Y aparte De Parque Lesama Perdón también En el Poli Te ama Estás por todos lados Está muy bien Está muy bien El tour completo Es como describe a Buenos Aires Y vos Y se luce Buenos Aires Se luce Buenos Aires Y la gastronomía Que ya vamos a llegar ahí Pero hay una parte Cuando llega De Niro Que lo tengo acá No quiero ofender Ah, mira, mira Ah, qué bien Sí Ahí está Ay Sorprendente Mirá Ay, Bobby Igualito Yo tengo una pregunta Para vos Luigi Beto ¿Dónde quedó? ¿Dónde? Los anteos componente Ahí está Es un juego Que vamos a hacer Sí Yo te voy a decir Cómo Le tenés que decir algo A De Niro Yo te digo en castellano Y vos tenés que ver Cómo hacés para explicárselo En inglés o en italiano Lo que sea La primera pregunta es Le tenés que decir a De Niro Vamos a tomar un helado Eh, Beto What's up? Prendíamos un chelato ¿Un chelato? Sí A ver Hay una invasión de mosquitos Sí, ya sé ¿Cómo se dice? No, eso no Sí, no, no Y la más linda Que se la voy a decir yo ¿Cuál? Derity El pelotudo ese Ahí lo tenés El pelotudo ese Me lo voy a poner acá De Niro El año pasado Ahí está Marcelo Ahora lo tengo a Bobby Un ratito Para que se quede con nosotros Vamos a ir a las 10 Al hilo para Beto Brandoni Que por supuesto Están auspiciadas Porque Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro Joyas brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 68 mil pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes Y mucho más Leyva Joyas Muy bien 10 al hilo Aquí en Noche al Dente Me encanta esta pregunta ¿Ves algún programa de televisión En la actualidad? ¿De aire? No 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 hay programa de televisión Son noticieros en general Claro Noticias policiales en general Perfecto Vamos a la próxima A esta me interesa Tenés que elegir a uno para dirigir A uno Alguien Franchela o Darín Ay, ay, ay No, bueno Porque Me daría lo mismo Porque son dos actores brillantes Pero tenemos Algunas complicidades con Guillermo Claro Hemos hecho televisión juntos Y hemos hecho cine juntos Así que Sería mucho más cómodo Cuando yo trabajé con Darín Éramos jóvenes En mi cuñado Claro En mi cuñado Sí, claro Seis temporadas seguidas Fanático absoluto Toda la noche Toda la noche Pero son dos actores Que me gustaría Y aparte Tenerlo siempre al lado Con Guillermo estuviste trabajando En el último tiempo también ¿Es verdad que hicieron un canje Entre Nada y El Encargado? Hay un rumor En una cena En una cena Se habló de esta serie Y eso particularmente La de El Encargado Sí Ambas de Conduprat ¿Eh? Ambas de Conduprat Claro Ambas de dos años Y entonces No sé cómo surgió El hecho de que Sería lindo Que yo pudiera hacer Un capítulo De la serie El Encargado Y dijo Bueno, fenómeno Y bueno Y cuando yo haga la mía Hace un capítulo Vos conmigo Y así fue Por eso Es una muy linda escena La de Franchella Y el auto Muy linda Muy linda Próxima Siguiendo con Nada ¿Hacés las tareas domésticas De tu casa, Luis? O nada No, no, no Tareas domésticas No soy un entusiasta Porque hay cosas Que no sé hacer Como por ejemplo Clanchar Es una cosa Que me da temor Pero sí Con Sino Básicamente Digamos No me puedo morir De hambre Soy capaz No sos como el personaje De nada No, no, no Perfecto Yo me arreglo Más o menos bien Próxima ¿Tenés alguna escena Favorita De Esperando la carroza? ¿De Esperando la carroza? Que te venga así Esta me gusta mucho Esta escena Hay una escena Que me gustó mucho Que es la escena Que no es la escena Que se hizo tan célebre Sino la escena Que los dos hermanos Van a la policía A hacer una denuncia Y no saben Cómo se llamaba la madre Ni cuántos años tenía Una cosa espantosa ¿Te acordás? Sí, perfecto Esa es una escena Y después cuando llega El supuesto ataúd Que se pelean Por la madre Es una banda de canallas Es una banda de canallas Es una banda de canallas Es una banda Esa también es una peli Mirá que lindo esto Bueno Te escuché decir Que cuando se estrenó La película Fueron al cine Boedo Una vez Sí Y ahí descubriste Ahí Que había enganchado Las empanadas Las empanadas Por un acomodador ¿Qué te dijo? Me dijo la empanada Y dije Claro Dijo la empanada No entiendo ¿Qué me querés decir esto? Que entrábamos al cine A ver cómo Fue el primer sábado Este Digo no te entiendo No Lo de las empanadas Digo Si las tres Se empanaba Su fenómeno Y yo después Se lo comenté A Alejandro Doria Con quien estaba ahí Dije mirá Le llamó la atención Lo de las tres empanadas No sabíamos Que iba a pasar Lo que pasó A todos le sorprendió Pero todos Sí Porque nadie se rió Cuando filmamos Nadie Le pareció gracioso No le pareció un chiste Es una escena horrorosa Sí por supuesto Una verdadera canallada Sí totalmente Pero bueno Él es el acomodador Del cine que ya no está El cine boedo El cine boedo Ahí nos olvidamos De que podía haber Causado alguna gracia No, no, imagínate Imagínate Sorprendente Aparte Esta es buenísima Este ser es buenísimo Bueno Sabés que hay locales Que le han puesto Tres empanadas El indio argentino No tiene límites Luis Sí, sí, sí Mirá Tenemos acá Tenemos fotos del local Ah, mirá Mirá Ahí está Tres empanadas Mirá 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 Che, que nos manden una Claro Hay una más Hay otra Esto debe ser vieja igual Tres por cien dólares Será porque ya no sé Tres empanadas Por cien pesos No creo que sea Te escuché decir Luis Que has hecho tantas cosas Pero tantas cosas Tantas cosas Y es llamativo Porque viste que los cantantes Por ejemplo Tienen una canción Que sí o sí Tienen que cantar En los recitales Pero vos tenés Muchos personajes Por los que sí o sí Hay que visitar Y por eso estamos haciendo Una encuesta Con nuestros televidentes hoy Para que elijan Tu frase célebre Hay tres Ay Dios mío Vamos a ver qué hice la gente Es A ver Ahí lo tenés al pelotudo Que es una frase muy divina Tres empanadas de carne Y Mi favorita Le llenaron la cocina de Hugo ¿Vos tenés alguna de estas Que sea tu favorita? No, no No Son favoritas Porque lo que pasa es que Yo soy un actor argentino Entonces me he pasado La vida Cuando no trabajaba Observándonos Observándonos Para ser Lo más Lo más Fiel posible A como somos Y yo los Represento A un tipo de agua Un tipo de Deporteño Este Que me parece Que es necesario Hacerlo de verdad De verdad De verdad Por supuesto Y esto es lo que Lo que la gente cree En eso cree la gente La gente va con Al cine O al teatro Con muy buena fe Va con todas las ganas De que le guste Totalmente Cuando se encuentran Con un hecho así Este No se lo olvidan Este es lo que pasa Sin duda que no Y es muy llamativo Para mí Como A través de tantos años De carrera Y Cine Teatro Televisión Todo Sin duda Sos el actor argentino Y sé que vos decís Que sos un actor argentino Yo soy el actor argentino Y reflejás Nuestra cultura Bueno El lunfardo Que ya vamos a hablar También en un ratito Pero pensaba también Viste esto de definirse Que a veces Es incómodo Pero vos tenés una vida En lo artístico inmensa Y también desde el otro lado Tu vida política Sí Hoy vos como te definís ¿En algún momento Te generó conflicto? No, no, no No, no, no Me generó algunos kilómetros Bueno, eso por supuesto Sí, sí, sí Y te van a seguir generando Luis No, pero no No me quedo No, no No tengo ninguna duda Este Mi oficio es el de actor Es el oficio que yo elegí Que me educaron maravillosamente bien Mis maestros Este En el conservatorio Y Y quise hacer de esto una carrera Con todos los riesgos que yo imaginaba Conté con mis padres Y mi familia Que me Me ayudaron mucho Y Pero no No tuve ninguna duda De que La Mi oficio Es la razón de mi vida Mi oficio Que la La política es una cosa Que me importa mucho Que me interesa mucho La he ejercitado Sí He sido diputado nacional He sido asesor Del presidente Alfonsín Claro Pero no No puse nunca en duda Lo que yo quería hacer Y lo que quería Ejercitar Que era mi Mi oficio Por eso Este Dice algunas cosas que 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 no No tenían que ver Con 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 mi aspiración ¿Es cierto? Entonces yo fui por ejemplo Asesor del presidente Alfonsín A don Orem Porque Veníamos de la noche De la noche De la noche De la dictadura Estuvimos casi Mucha gente Muchos actores Y actrices En la lista negra Y lo que yo quería Con la democracia Era volver a trabajar Y reivindicar Entonces Entonces elegí Hacerlo a don Orem Para poder Trabajar Profesionalmente Sin tener Ninguna 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 deuda Con nadie Por supuesto Y eso me sirvió Mucho Porque Volví Y ahí estamos Estaba recién Recién Había sido elegido Presidente No había asumido La presidencia El doctor Alfonsín Con Carlos Gorostiza Estamos ahí ¿Vos ya eras Radical en ese momento? Sí, sí Sí Yo me hice radical Para Me afilé al partido Cuando supimos Que se iba a definir La candidatura A presidente Entre los dos radicales Fernando de la Rúa Y Raúl Alfonsín Para eso había que Afiliarse Me afilé Para votarlo El doctor Alfonsín ¿Te acordás Yo siempre Que por suerte No lo viví Por suerte No tuve que vivir La época De la dictadura En Argentina Siempre me pregunto ¿Qué se habrá sentido En ese momento Que volvió La democracia? ¿Se puede poner En palabras La sensación? Muy difícil Pero Pero lo que sí Recuerdo Es que Había un aire Distinto En la plata Un diputado Justicialista Hizo una explicación Fantástica Porque después Asumió el 10 de diciembre Bueno Después vinieron Las vacaciones Y él explicó Que en las playas Donde él iba Todos los años Había un aire distinto Una sensación De la gente Que era como Que estábamos respirando Mejor Más libremente Y eso es lo que fue Y nosotros cantábamos En la campaña Que íbamos a tener La democracia Por 100 años más Y hasta ahora No ha sido desmentido Eso Feliz Yo Que para hacer Cinco programas Seguidos Aviso Avisen por favor Tengo una recomendación Para hacer a la gente Luis Y ya sigo con vos Porque esta televisión Está llena de auspicios Comer rico Gracias a Dios Gracias a Dios Menos mal Y llegó el momento Sano del día Menos mal Porque tenemos hambre Acá también Llegan las tostadas De arroz Morinos del bosque Las preferidas Para los que buscan Alternativas Libres de gluten Y sin tac Pero ricas en fibras Vitaminas y minerales Para una dieta saludable Así que Fer Las tostadas Morinos del bosque Van con todo Y en cualquier momento Del día Si todavía no las probaste Búscalas en cualquier Comercio del país Entre las clásicas Light Sin sal Dulces E integrales Seguro tenés Tus favoritas Recordá siempre Las tostadas Morinos del bosque Van con todo Gracias Productos Cariló Claro Me piden que lo digan No todo es un homenaje Acá Hay una caja Que parece que contiene algo Luis A ver No lo vamos a ver En un ratito Ahí la estás viendo En el monitor Adentro de esa caja Hay algo que te compromete Me dice yo la verdad No me imagino nada Que pueda comprometer A Luis Brandon ¿Sabés qué? Voy a decir así Como si fuera Robert De Niro Me saca an egg Me chupa un huevo Nada puede molestar Los mosquitos están por todas partes Y pueden transmitir dengue Para evitar que se formen criaderos Lavá y cepillá todos los recipientes Que acumulen agua Como platos de macetas Valdes y floreros Además tirá agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocoa mosquiteros Para más información en buenosaires.gob.com Barra dengue Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y coloca mosquiteros Podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gob.ar Barra dengue Buenos Aires ciudad Vos sabés, Luis, que en este país yo creo que son muy pocos los grandes artistas No solamente que nos representan en el mundo Sino que nosotros sentimos como propios Vos sin duda estás a la cabeza de eso Y hay un rumor de algo que ojalá sea verdad Porque en el último tiempo se filtró Bueno, que hubo como un cruce entre Ricardo y vos Pero es verdad que hubo un café que tomaron y que ya está... No, pero yo no tuve nada con Ricardo Nosotros seguimos siendo amigos y compañeros de trabajo Mi crítica es a la película No, 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 a Ricardo Darín No, para nada Pero podemos soñar una remake de mi cuñado, por ejemplo O un capítulo Ojalá Qué lindo que sería eso Ah, me gustaría ¿Verdad que sí? Me gustaría Porque esa era una época de la televisión Fabulosa Increíble Fabulosa Donde uno de verdad esperaba que llegara el horario Para prender la tele y verlo todos los días Sí ¿Qué te acordás de eso? No, tengo grandes recuerdos Este, mirá Oh, Dios mío Mirá Bueno No, no, no Era tremendo No, sí No, encima los años que han pasado Ni te lo cuento Pero no era un lindo programa A mí me gustaba mucho Y a la gente también ¿Y cómo lo vivías en la calle? Luis, digo Vos se te ve tan templado Pero era un puror eso Sí, sí Era impresionante Era fantástico Por supuesto Sería lindo volver a hacerlo Pero Sí, mirá Porque además El personaje que hace de mi hija Sí Está siendo uno de los personajes de Madeline Lanús Claro Es Cecilia, ¿verdad? Cecilia, claro Claro, exactamente Pero también era más joven, ¿eh? Yo te digo así Eh, el tiempo pasa para todo Claro ¿Qué te pasa? Cecilia Dupaso Lo que está igual ¿Qué? Es de bonita está igual Y más linda Le mandamos un beso De bonita está igual Un beso enorme Se viene un momento hermoso El disco de la vida de Liz Brandoni Por supuesto Está auspiciado Zona libre de liendres y piojos Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos y liendres Eliminándonos naturalmente más rápido Zona libre de venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos Incluso a los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Muy bien En el día de hoy Nuestro invitado de lujo Ha elegido varias canciones Que marcan momentos especiales de su vida Así que Juan Piquerido Señor director Primer tema por favor Nunca Nunca Podría arrancar De mi pecho Nunca De la brojita Subí medir en el piso por fin Y ando Por todo el mal Que me has hecho Con el Me da pudor interrumpirte Beto El abrojito El abrojito de Pugliese Cantada por Alberto Morán ¿Por qué en el disco de tu vida? No, porque Bueno Yo viví en el Doxur Yo nací en el Doxur Tenía un hermano mayor Mucho mayor que yo Nueve años mayor que yo Y él por supuesto Era de la hinchada De Pugliese Y bueno Se escuchaba Tangos en mi casa Se escuchaba radio Se escuchaba Ópera italiana Bueno Este Y a mí me gustaba Y yo tenía ganas De ir a la milonga Y de ver a los Sí, claro Pude ir Un carnaval Independiente A verlo A Osvaldo Pugliese Con mis viejos Este Y después me colé En una milonga En Esportivo Doxur Y ahí lo vi Alberto Morán Cantando eso Y cantando otras cosas Y era una maravilla Ver esa Esa orquesta La gente dejó de bailar Para ver Para ver Esa cara Esos personajes Extraordinarios Este De modo que Ese era un Un tango Muy romántico Sí Y Alberto Morán Era muy guapo Muy guapo O sea Lo que era Una facha tremenda Sí, tremenda Este Y bueno Fue un éxito Extraordinario Por eso lo recuerdo Porque me llamó Mucho la atención La letra Lo que pasaba ¿Y en ese momento Ya soñabas Con ser actor? No todavía Pero un poco después Sí Porque tuve una experiencia En la escuela primaria Había un señor Que se llamaba Juancho Que tenía un equipo De un grupo De niños Que hacíamos teatro Para niños Sí Hacíamos teatro Para niños Los niños Entonces fue A invitarnos A un programa De radio Que se transmitía Por Radio Espléndiz Este Y yo me anoté Y empezamos A ensayar En un local Y empezamos A hacer giras Por el Gran Buenos Aires Y ahí hice Mis primeras Experiencias Como actor Yo tenía 11 años Y hoy Que no tenés Más 11 años Y tenés una carrera El otro día Fui con una nieta mía A comer A ese lugar Que es un lugar Muy hermoso El Palacio Paz Este Que me parecía Versalles Y yo Tenía que La responsabilidad De ser de San Martín Imaginate vos A los 11 años Claro Y me pegaban Las patillas Las patillas Claro No, bueno Esto no me lo olvido más Así que Felizmente Ahí Pero ahí Ahí no tenía La idea De ser actor No Eso Eso me vino Un poco después Cuando Cuando terminé El secundario Tenía que decir Que quería hacer Y este Y no sabía bien Intenté Ir a una o dos Facultades Ninguna Me hicieron Una guiñada Ni me hicieron Así Nada Nada Hasta que Un compañero mío Del Del Roca Que ahí Fui El El secundario Me dijo Que estudiaba Un instrumento Me dijo Yo estudio En el Conservatorio Nacional de Música Me parece que ahí Enseñé a ser actor Le dije ¿Dónde queda? La acera Así callado Me fui para allá Averigüe Había que dar un examen Cuando terminé El quinto año Me presenté En el examen Probé el examen Y entré al conservatorio Estuvimos cuatro años Con clases De lunes A sábado Y ahí ¿Llegaste a vivir En el conservatorio? No No a vivir No Pero más o menos Pero fue una maravilla La etapa esa de mi vida Y que eran los maestros Que tuvimos ¿Crees que las nuevas generaciones Le escapan un poco a la formación? No No Hay muchos Hay dos organismos oficiales Uno de la Ciudad de Buenos Aires Otro de la Nación Que tienen Esa cosa De tener Diariamente Clases Y muchos maestros Privados Y maestros Privados No, no En ese momento En aquel momento Había menos gente Que se preparaba Para la profesión Que ahora Ahora sí se preparan Sí, sí, sí Qué bueno eso Ahí también avanzamos Claro que sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta escucharlo de vos Próximo tema Por supuesto A ver Que está auspiciado Porque sabías que el líquido sinovial Es el lubricante De tus articulaciones Arto Stop Té caliente Es el primer sobrecito Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata en forma rápida Los dolores producidos Por la artritis Arto Stop Té caliente Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico Antiinflamatorio Que puede ser utilizado También por aquellos Que no pueden consumir sal Arto Stop Té caliente Es tan efectivo Como un comprimido Pero no te cuesta Tragarlo empezando A actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Arto Stop Té caliente Hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Acordate Para aplicar en la zona del dolor Arto Stop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad De venta en farmacias Dama sofisticada o sofisticated lady De Duke Ellington ¿A qué parte de tu vida Te lleva esto Luis? Al secundario Al secundario En el secundario Este Me encontré con otros Con otros compañeros Ya más grandes Algunos Este Eran Eran músicos Y Me aficioné mucho al jazz ¿Mirá? Mucho Mucho Me gustó mucho Y curiosamente Después de muchos años Anoche Después de muchos años Volví a escuchar jazz Voy a ver A la antigua jazz band Una banda Extraordinaria Increíble Extraordinaria Y volví a llenarme el alma Y por eso Cuando preguntaron Algún tema Le di Un tema De Duke Ellington Que anoche Tocaron varios temas De Duke Ellington Que era además De gran director Un gran autor Así que Eso me Me lleva Al colegio secundario Que Increíble Como La música Está muy presente En tu historia También Bueno El conservatorio Lo que te decía Tu amigo También Hay algo Que te gusta Escuchar mucho Y que no sea jazz Te escuchás Nueva música No Escucho música Bueno Mi música Es el tango Tu música Es el tango Mi música Es el tango Pero tengo Tengo música clásica Me gusta mucho La ópera italiana ¿Tenés rituales En tu casa? Viste que hay gente Que tenés rituales Que se pone música Se abre una copa de vino ¿Tenés esos momentos? O estás Tengo Sí Ahora estoy un poco Este Vago con respecto a No me llevo bien Con la tecnología Ajá Pero bueno Pero tengo sí Una Considerable colección De música De música ¿Celular no tenés? ¿Eh? ¿Celular no tenés? Sí, sí Ah, sí Ah, me habían dicho que no Lo dejé en mi casa Ah, claro Perfecto Digo Sí No Pero bueno Hoy es un acto de rebeldía No es lo que mejor hago No, está muy bien Está muy bien No es lo que mejor hago Me encanta Vamos a ir al próximo tema Que también está oficiado El Conejo Verde Lanza sus nuevos vinos En botella de aluminio Rosé y Jenín Dulce Natural Descubre la nueva era De Conejo Verde Y únete a la revolución Conejo Verde Ahora en botella de aluminio Fácil de enfriar Fácil de tomar Y compartir Reutilizas y todo vuelve a empezar Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde Y únete a la revolución Y únete a la revolución El verano porteño El maestro Astor Piazzola Muy bien Qué música hermosa nos estás trayendo Luis ¿Por qué en tu vida? Mirá, yo estaba trabajando En el Teatro San Martín En la Comedia Nacional En el elenco de la Comedia Nacional Y en la sala grande Estaban dando una Mirá Ahora hablo de eso Una pieza Una pieza Donde el quinteto de Astor Piazzola Tocaba en vivo En esa obra Ahí me encontré con él Y por suerte Fue muy generoso Me dio una tarjeta Para que fuera A la avenida Córdoba Y pidiera un disco Que era nada menos que Verano porteño En un CD pequeño Y yo tenía un programa Con un amigo Un programa en Radio Municipal Un programa de tango Este Y tuve el honor Después lo supe De haber Pasado por radio Por primera vez Verano porteño Del disco Que me hizo regalar Por la Philips Astor Piazzola Esa foto Que ya nos vimos Ahí vamos a poner Es la foto De una gira Que hicimos Con Tato Bores Ahí está Ahí está Tato Bores Astor Piazzola La cantante Crespi Hicimos una gira Por el interior Del país De dos meses Y convivimos Tuve una Hermosa Experiencia Y ahí gané Mi Mi afecto Y mi admiración Por Astor Piazzola Y por Tato Bores Que sigue teniendo Una actualidad Y una Y una capacidad Extraordinaria Y es muy inteligente Y sabía muy bien Lo que hacía Él es uno De los inventores Uno de los inventores Del domingo En la televisión Claro Domingo en la televisión No existía Estaba muda La televisión Él hizo 30 años Los domingos Y era Una gran persona El otro día Recordamos acá Ese hecho artístico Medio performático Increíble Cuando fue lo de La jueza Burudía En lo de Tato Que habían pedido Que no Que no Que no La nombraran Y hablamos También como De Bueno Cuando El arte Pasa a ser Censurado O atacado ¿Cómo ves hoy Viste que últimamente Estuvo muy Muy en agenda También La situación Del presidente En este caso Contra el aliepósito O contra la cultura ¿Cómo se puede Atravesar eso En estos tiempos Que vivimos? Es muy difícil eso Yo creo que En tanto Esta 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 Cuestión Con esta cantante Me parece que es un error Del presidente Haber tomado partido Por eso Aunque Sus motivaciones Fueron otras Pero no me parece Que sea La tarea De De un primer Mandatario Pero no Se trata De una De una Campaña En contra de la cultura No hay manera Con la cultura No hay manera Hemos atravesado Muchos gobiernos De facto Muchas dictaduras Mucha censura La censura Terminó Con el gobierno Del doctor Alfonsín Que cerró El ente De calificación Cinematográfica Que era la censura Tenía un edificio Este Y desde entonces Este Podemos Expresarnos Con toda libertad De manera Que Este No me parece Que sea algo En contra de la cultura Y contra la cultura No se puede Insisto Muchos Gobiernos No democráticos De facto Etcétera Etcétera Y no hubo manera De pararla La cultura Ni de parar Al cine Ni las cosas Que hemos tenido Que hemos conseguido Que también se dijo Que se iba a terminar Con el fondo nacional De las artes Que yo Que no se terminó Nada de eso No va a pasar Y con la cultura No se puede La gente sigue Expresándose Y el público Sigue yendo A los teatros Y si llega Totalmente Me gustó eso Con la cultura No se puede Me encanta Este disco De la vida Me encanta Estar charlando Con el enorme Luis Brandoni Es un lujo Que nos estamos Dando todos Acá Y sé que en casa Lo están disfrutando Muchísimo Se viene Se viene el último tema Del disco De la vida Vas en el banquito Y Luis Sabes que está auspiciado También Esta acá caigo yo Porque si te cuesta Dormirte Si te despertás A la noche O te desvelás Seguido Para dormir bien Por fin llegó A la Argentina Dormirte Dormirte es el único Medicamento en sobrecitos En forma de té caliente Con una formulación Exclusiva Que actúa rápidamente Como un poderoso Facilitador del sueño Dormirte no produce Acostumbramiento Tiene sabor agradable Y viene en prácticos Sobrecitos individuales Para comprarlo Cada vez que necesitas Antes de acostarte Un tecito de dormirte Dormirte de verdad Solo cuesta ¿Sabes cuánto? 500 pesos Es un momento Bastante teatral este Luis Muy bien Muy para que les ama Muy bien Muy para que les ama ¿Verdad? Está muy bien Está muy bien Este se llama El banquito de los sueños Sí Que venimos acá Cuando una canción Creemos que toca Una fibra distinta Además Y el último tema Del disco de tu vida Es contigo a la distancia Sí Y queríamos saber Por qué está en el disco de tu vida No, porque a mí El bolero Es una cosa que me gustó Toda la vida Y además que nos permitió Acercamientos Y no olvidar Claro Claro Eso es lo que lamento Los muchachos De las chicas Ahora lo perdieron Eso se perdió ¿El romanticismo o qué? Claro Sí Y sí Y sí Es distinto El bolero Ahí militando A ver si la tribuna Y a ver si la tribuna Y nosotros nos acompañan Con este pedacito De este bolero Si lo conocen A ver Si quiere cantar Luis Imaginate los que hacemos todos Pero lo que hacemos A ver cómo dice Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás Me gustó la del bolero Que vuelva a los boleros Que vuelva a los boleros Tony Mirá esto es así Tiramos de acá Sí Y hay que romper ahora Ahora Rompa 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 Buena suerte A ver 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 El disco de la vida Uy que será Uy que será Esta es la parte de atrás Y la parte de adelante Ah Mirá Muy bueno Qué bueno Me gusta para adentro Muy bueno Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo que esté acá Mirá 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 Hermoso Un actor nacional Tengo una recomendación Para hacer mientras Lulo mira Muchas gracias No por favor Un placer Divertite Y viví una experiencia Sin igual Ingresá a betson.bet.ar Y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online Más divertida de Argentina Atención mis amigos cordobeses Porque Betson ya está disponible En toda la provincia Vas a poder jugar Los mejores slots Casino en vivo Blackjack Y si sos fanático De los deportes Tenés las mejores Cuotas deportivas De todos los eventos del mundo Además Duplican tu primer depósito Hasta 100 mil pesos Ya sabes Jugar responsablemente En Betson Tu sitio de apuestas online No por favor Me estoy agradecido Un aplauso para nuestra producción Hermosa Estamos tocho Quedó linda Quedó lindo El disco Quedó divino En un ratito Vamos a tener La encuesta Vamos a develar La encuesta De la frase célebre De nuestra audiencia De Luis Brandoni Y tenemos Ahí lo tenés al pelotudo Tres empanadas Me encanta decir Más palabras Y le llenaron la cocina De humo Y vamos a ver Las que ganan Y vamos a ver Qué hacemos con eso Pero antes te hago una pregunta ¿Sabías que Farmacolor Tiene tres alternativas De tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas Para vos y para tu pelo Como siempre La encontrás exclusivamente En farmacias Farmacolor tradicional Formulada especialmente Para cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda Farmacolor Estamos por la vuelta De los boleros No te muevas Que ya venimos Ahí está Mañana 22.30 En vivo Nos visitan Arturo Puig Y Selva Alemán Noche al dente Mañana 22.30 Solo en América Hay postas que se comparten Como la frescura más rica de Levité Hecha con agua mineral Villa del Sur Y delicioso jugo natural de frutas Levité Frescura posta Algunos podrán decir Que la camiseta Les queda grande Pero muchos otros Alientan ¡Vamos! ¡Julian! Que nada te detenga Trexona No te abandona Probá la nueva edición limitada De Julián Álvarez Protección superior Que no para No Pusit presenta El primer producto Creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo Que actúe rápido Porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles Ni un piojo Ni una liendre Casi instantáneamente Que sea fácil de usar Porque ya No tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch Su exclusivo aplicador En aerosol Con tecnología Antiadherente de liendres Elimina el 100% De los piojos En menos de un minuto Descubrí la inteligencia De No Pusit Touch Voz generosa Voz egoísta Voz cocinando Voz cocinada Expertos en variedades Igual que vos Cerveza Imperial Los mismos clichés de siempre Tanto para llegar a lo que querés O sin compañía Si el día no fluye Hacelo fluir vos con Multio Lubricación inmediata Que aumenta tu placer Este mes Dos por uno En todo Multio Fluí siempre Dolor de panza Conta hasta nueve Cólicos Conta hasta nueve Hinchazón Conta hasta nueve Presentamos Hepatalgina Nueve hierbas Sus nueve poderosas hierbas Comienzan a actuar A partir de los cinco minutos Controlando efectivamente El dolor de panza Los cólicos Espasmos Y la hinchazón abdominal Relajando los músculos Contraídos Hay una nueva forma De aliviar tu panza Es segura Y natural Hepatalgina Nueve hierbas Nadie quiere perder líquidos Pero a veces Después de darlo todo Comenzás a deshidratarte Y después Te volvés a hidratar Para seguir dándolo todo Divi a fondo Nueva Benedictino Probala Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar Para la irritación de la piel? Adermicina Sirve para todo ¿Para todo? Todo Irritación Cortaduras Paspaduras Para la quemadura del sol también Es el doble ¿Cómo dice? Que ahora adermicina viene doble Tomá Muchas gracias No te pierdas el pack doble de adermicina Dos al precio de uno Venite a ver Netflix Pará ¿Y si de verdad quiere ver Netflix? No Mira, así que hago todo prolijito Para ver Netflix Y terminamos Viendo Netflix Ay, me la corto Si quiere ver los hermanos sano Mi adorable demonio Nah A mí adorable demonio quiere ver O solo quiere ver Netflix Ta madre Encima es una banda Que no veo Netflix Un dolor de cintura Que termina en lumbalgia Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por dos De Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción Bloquea las señales del dolor Y ataca el dolor en su origen Al dolor Lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor En dos semanas Tensa, tonifica y rellena arrugas Nuevo Serum Cicatricure Facial No es uno más Es el primer Serum Cicatricure de triple acción Su innovadora fórmula De diferentes pesos moleculares Llega a distintos niveles del epidermis Reduce arrugas en dos semanas El futuro antiarrugas ya llegó Nuevo Serum Cicatricure Soluciones más profundas Geinekele Geinekele B-Play Casino online 100% argentino Retira tu premio en 24 horas Ya te en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encendé la pasión con Bplay Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo Con roaming de personal Todos los planes incluyen gigas gratis Y Whatsapp en tus viajes Y además con conexión total Sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más Activa en el app Mi Personal Flow Personal, conexión total ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! ¡Tafirol Plus! En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria Para un alivio rápido de los dolores más intensos ¡Tafirol Plus! ¡Rápida acción para dolores intensos! Te deja 0KM ¡Tafirol Plus! ¡Rápida acción! ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB 100 millones de nanomoléculas de agua 100 horas de pelo hidratado Fluido y en movimiento Hidratación potente y liviana Nuevo DAB Hidratación La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias ¡Libera tus arterias con Fitochiacaps! Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps libera tus arterias Tu nivel de inglés es muy poquito O recontra, muy poquito Aprende ahora Porque yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La chica te divierte Y me excita ¡Burama! Ya sabés que BC es bajas c******as Pero dejame decirte que BC también es un estilo de vida Si te haces un jugo BC Es buen color Y también BC es buena rutina Sí, ya sé que rutina no va con C Pero toda buena rutina es una buena costumbre BC, que lo bueno sea costumbre Hay postas que se comparten Como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina Para los que les gusta la mandarina Y para los que no también Levité, frescura posta Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo Con roaming de personal Todos los planes incluyen gigas gratis Y WhatsApp en tus viajes Y además con Conexión Total Sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más Activa en el app Mi Personal Flow Personal, Conexión Total ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo Dab 100 millones de nanomoléculas de agua 100 horas de pelo hidratado Fluido y en movimiento Hidratación potente y liviana Nuevo Dab Hidratación ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arde No Pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas Si vos sos el primo de un amigo Te recomiendo Nixon Que ayuda a desinflamar las hemorroides Y aliviar el dolor, ardor y picazón Desde la primera toma Con Nixon Me siento en las nubes Llegó el nuevo deo íntimo de vagina Como tu desodorante para las axilas Pero ahora para la zona vulvar Una frescura increíble que dura todo el día Respeta el pH, es hipoalergénico Y lo llevas a donde quieras Nuevo deo íntimo de vagina Lo vas a amar ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea para que no se me caiga tanto el pelo ¿Por qué mejor no probas con el nuevo Cedal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas Fija el pelo a la raíz reduciendo la caída Nuevo Cedal Prebióticos y Biotina Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas Acidez desesperante Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar Pero hoy puede ser tu día de suerte Perdón ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Asia Top cada mañana Eso te garantiza cero acidez por 24 horas ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos Que disfrutes de tu bienestar Recuperá tu vida con Asia Top Proba el nuevo Flandanet Hecho con una receta súper cremosa Y un baño de caramelo que te danetiza Y te transporta a otra dimensión Disfrutalo todos los días Estás para algo dulce Estás para un Danet Desayuno americano Mañana a las 10.30 por América Muy bien Último bloque de Noche al Dente Estamos acá con el maestro Luis Brandoni Que escúchame Este es por partida triple lo podés disfrutar ¿Por qué tenés? Madre la luz que lo tiene como director Mirá, ahí tenemos en pantalla Con un elenco espectacular en el Multiteatro Tavariz Que es una mara En el Multiteatro Tavariz La centrada por Platea Net Después tenemos Parque Les Ama En la sala Poli Te Ama Que es una sala increíble Que Campanella dejó Pero es una maravilla esa sala Con el maestro Eduardo Blanco también Y obviamente en Star Plus pueden ver Nada que de verdad Si no la vieron se les recomiendo muchísimo Porque es espectacular Lo que sí Tengan a mano una milanesa Un bife o algo Porque les va a dar hambre ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos cilindres Ya los conoces El rojo los elimina en una sola aplicación Y como actúa física y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo tantas veces como quieras Con el azul los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria evita el contagio Y además nos daña el pelo Como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay Bueno, yo te digo una cosa Yo no vamos a ir a la caja esa Porque sabés que Llamó Bobby Llamó Robert De Niro Y mandó unas puteadas que dijo No, no, con mi amigo no Y la verdad que acá nos asustamos pronto Pero sí, vamos a ver la encuesta que hicimos con la gente A ver cuál fue la frase Una de las tantas frases icónicas De Luis Grandoni que la gente votó A ver, ¿tenemos los resultados en pantalla? Sí A ver, a ver, a ver Con un 48% ha ganado tres empanadas Yo te digo, la sigue, ahí lo tenés al pelo tú Y mi favorita que era le llenaron la cocina de Smoke El 11%, acá le gusta Muy bien Que viene Muchas gracias ¿Cuántas eran? Tres ¡Qué miseria! Y algunos que te dicen dos empanadas Claro, no, eran tres Era tres La pasaste bien Luis Muy bien, te agradezco mucho la invitación Lo pasé muy bien El regalo es precioso Y la música que escuchamos era linda La pasé espectacular Un honor para nosotros Para mí como Para mí como Muchas gracias Para mí como Para la salud Para mí como Un gran gusto Un placer Es tu casa Cuando dijo Amén Gracias Un aplauso para el maestro Luis Grandoni Los amo Hasta mañana